Video para preparar la actividad práctica virtual de los huesos de la cara, conocidos también como viscerocráneo o cráneo facial. Los que componen esta zona, esta parte del cráneo, son los huesos sigomáticos, que son huesos pares, las conchas nasales inferiores, que están en las paredes laterales de la fosa nasale, apenas en rojo, aquí vemos parte del hueso bómer, que es un hueso impar, que forma con la lámina vertical del hueso etmoide el tabique nasal. Bómer y etmoide forman el tabique nasal. Tenemos también los maxilares, que son huesos pares, la mandíbula, el hueso lagrimal y algunos incluyen en la descripción del viscerocráneo el hueso yoide. También como parte componente del viscerocráneo o cráneo facial tenemos los huesos propios del anarejo o huesos nasales, que también son huesos pares. Aquí en el cráneo articulado podemos ver de lo sigomático, el proceso frontal del sigomático, vemos la cara anterior o facial, la cara orbital del hueso sigomático. En el maxilar vemos aquí la cara anterior o externa, según algunos libros. Esta es la incisura nasal, que hacia abajo y el plano medio forma la espina nasal anterior. En la cara anterior vemos las eminencias alveolares, de las cuales la más prominente es la eminencia canina. Por fuera y por arriba de la eminencia canina tenemos la fosita canina, el agujero infraorbitario, el borde infraorbitario. Este es el proceso sigomático del maxilar, llamado así porque se articula con el hueso sigomático. De los huesos nasales vemos el borde superior o borde frontal, porque se articula con la porción nasal del frontal. Este es el borde inferior, que se articula con los cartílagos de las alas de la nariz. También tenemos el borde posterior o borde maxilar, dado que se articula con el proceso frontal del maxilar. Y el borde medial o internasal, que sirve de articulación entre los dos huesos nasales. De la mandíbula aquí podemos ver la sínfisis del mentón, la eminencia mentoniana, los tubérculos o tuberosidades del mentón, los agujeros mentonianos, la línea oblicuos de la mandíbula. En esta vista lateral podemos ver en la cara lateral de la rama de la mandíbula, cerca del ángulo de la tuberosidad más etérica. Vemos el proceso cronoideo de la mandíbula, el proceso condilar, que está compuesto por el cóndilo y el cuello del cóndilo. Aquí tenemos la incisura mandibular, llamada también incisura sigmoidea de la mandíbula. En esta imagen vemos aquí el agujero mentoniano. Aquí vemos con claridad del cigomático el proceso temporal del hueso cigomático, que se articula con el proceso cigomático del temporal. Ahí estamos viendo la articulación. Al articularse estos dos procesos forman el arco cigomático. Veremos entonces algunas particularidades de cada uno de estos huesos. Este es el bómer en una vista lateral y esto es en una vista frontal, que como es una estructura laminar, luce como una lámina muy delgada. En esta proyección lo que nos permite identificar son las alas del bómer. Las alas del bómer pertenecen al borde superior, que se articula con la cara inferior del cuerpo del fenoide. Es una lámina cuadrilátera, por tanto tiene cuatro bordes. Este es el borde anterior que se articula con la lámina vertical del fenoide y con el, en la parte, en esta zona de aquí se articula con el tabique, el cartílago, el tabique nasal. Este es el borde inferior que se articula con la cara superior de la incisura palatina media, del paladar óseo. Y este es el borde posterior que sirve de límite a las coanas, entendiéndose a las coanas como un orificio, un espacio virtual, que permite la comunicación entre las fosas nasales y la nasofaringa. Aquí tenemos al palatino. El palatino es un hueso par, está formado por dos láminas, la lámina horizontal y la lámina vertical. La lámina horizontal forma el tercio posterior del paladar óseo y en ella se encuentra también espina nasal posterior. En la lámina vertical, en su borde superior, tenemos tres detalles anatómicos. Dos procesos, el proceso fenoidal, llamado así por, el proceso orbital, perdón, llamado así porque se articula con el, con la región del vértice de la órbita. Y el proceso fenoidal. Entre estos dos procesos, entre el proceso orbital y el proceso fenoidal, tenemos la incisura fenopalatina. Esta incisura fenopalatina, un cráneo articulado, forma un agujero al articularse en esta zona el efenoide, se transforma en un agujero, pasa de ser una incisura o cotadura, al agujero fenopalatino que es atravesado por el nervio, el mismo nombre. Esta es una vista lateral, esta es la superficie lateral de la lámina vertical, en la que se observa el surcopalatino, también llamado surcopalatino mayor. Esta superficie, esta zona aquí, es exactamente el proceso piramidal del palatino, que corresponde en esta imagen a esta zona. Y esta superficie lisa corresponde, que es esta misma, corresponde a la superficie de la fosa terigoidea, de los procesos terigoideos del efenoide. Este proceso se articula con el extremo inferior, de los procesos terigoideos del efenoide, y por tanto, esta zona lisa, es parte de la superficie de la fosa terigoidea. Aquí vemos la cresta conchal, donde se articula la concha nasal inferior, siendo la concha nasal inferior, un hueso par del viscerocráneo. Entonces tenemos aquí, el proceso orbital, proceso efenoidal, proceso piramidal, que aquí lo vemos con mayor claridad. Aquí tenemos la formación del tabique nasal, esta es la lámina vertical o perpendicular del efmoide, este es el bómer, que lo acabamos de ver, es una lámina cuadrilátera. Este es el seno efenoidal, que está dentro del cuerpo del efenoide. Entonces vemos aquí que el borde superior del bómer se articula con la cara inferior del cuerpo del efenoide. Este es el borde posterior libre, significa que no se articula con otro hueso, y forma parte de los límites de las coanas. Esto que tenemos aquí, el paladar óseo, vemos como el borde inferior del bómer se articula con la sutura palatina media, la cara superior de la sutura palatina media del paladar óseo, y el borde anterior tiene dos relaciones articulares, con la lámina vertical del efmoide y con el cartílago del tabique nasal. Esta es la cara medial del maxilar, donde podemos ver el proceso frontal, vemos la cresta etmoidal, donde se articula la concha nasal media, que pertenece al etmoide, la cresta conchal, donde se articula la concha nasal inferior. Dentro del cuerpo del efenoide estamos viendo la cavidad del seno efenoidal, este es el proceso palatino del maxilar, este es el conducto incisivo, por donde pasa la porción terminal del nervio efeno palatino, vemos las piezas dentarias, vemos el surco palatino, o surco palatino mayor, en esta zona es donde se articula, en esta zona rugosa es donde se articula la cara lateral de la lámina vertical del palatino, o sea, esta zona rugosa es la que se articula, vemos ahí entre esas dos zonas rugosas el surco palatino, o surco palatino mayor, que al articularse esa cara del palatino sobre esta superficie, forman el conducto palatino mayor, o canal palatino mayor. En esta cara del cigomático, esta es la cara anterior o facial, esta es la cara orbital, que forma parte de la pared lateral y el piso de la cavidad orbitaria, y esta es la cara temporal. Entonces aquí tenemos el agujero cigomático facial, y aquí tenemos el agujero cigomático temporal. En la cara orbital también presenta un agujero que es el agujero cigomático orbitario, en la cara orbital. Este sería el proceso frontal del hueso cigomático, y este de aquí es el proceso temporal, que es este mismo, proceso temporal, proceso frontal, cara orbital, cara temporal, y cara anterior o facial del hueso cigomático. Esta es la cara interna del cuerpo de la mandíbula, y la cara interna de la rama de la mandíbula. Aquí tenemos el proceso perigoideo, la incisura mandibular, el proceso condilar, que está compuesto por el cóndilo, y el cuello del cóndilo. En la cara interna de la rama tenemos la língula de la mandíbula, o espina spix, el agujero mandibular, el surco miloyoideo, y la tuberosidad perigoidea. En la cara interna del cuerpo tenemos la espina mentoniana, ahí se observa que son una espina mentoniana inferior y una espina mentoniana superior, o espina del mentón inferior y espina del mentón superior. Esta es la línea miloyoidea, llamada así porque aquí se origina el músculo miloyoideo que forma el diafragma bucal. Por arriba de la línea miloyoidea, el externo anterior de la línea miloyoidea, tenemos la fosa sublingual, donde se aloja la glándula sublingual. Y aquí tenemos, por debajo de la línea miloyoidea, o cresta miloyoidea, la fosa submandibular, donde se aloja la glándula submandibular. Esta es una vista anterior de la mandíbula, tenemos la sínfisis del mentón, la eminencia mentoniana, los tubérculos mentonianos o mentales, la línea oblicua de la mandíbula, el agujero mentoniano. Aquí podemos ver el proceso cronoideo, que es este mismo, el proceso condilar, el cóndilo, el cóndilo de la superficie articular. Por debajo del cóndilo, en el cuello, tenemos la fosita terigoidea, donde se origina el músculo, donde se inserta, perdón, el músculo terigoideolateral. Aquí tenemos la línea oblicua del cuerpo de la mandíbula, el agujero mentoniano, las tuberosidades del mentón. Esta es una vista anterior del maxilar desarticulado. La incisura nasal, que hacia el plano medio y hacia abajo, forma la espina nasal anterior. Aquí tenemos el proceso frontal del maxilar. En su cara lateral presenta la cresta lagrimal anterior y el surco lagrimal, parte del surco lagrimal, donde se aloja el saco lagrimal. La cresta lagrimal posterior estaría más o menos a este nivel, que pertenece en esta zona de aquí, se articula el hueso lagrimal. Entonces, más o menos a este nivel tenemos la cresta lagrimal posterior, esta es la cresta lagrimal anterior del proceso frontal del maxilar. Al articularse este proceso, hacia atrás con el hueso lagrimal, forma la fosita lagrimal, que, como ya dije, aloja al saco lagrimal. Esta es la cara orbital del cuerpo del maxilar, donde vemos el surco infraorbitario. Este surco penetra en el hueso y termina en la cara facial con el agujero infraorbitario. Por debajo del agujero infraorbitario tenemos la fosita canina. Aquí tenemos las eminencias alveolares, de las cuales la más prominente es la eminencia canina. La eminencia canina. Tenemos también en la cara posterior, esta es la cara posterior o infraorbitaria del maxilar, tenemos los agujeros alveolares posteros superiores, por donde penetran los nervios del mismo nombre, que son los encargados de formar el plexo alveolar que inerva las piezas dentarias superiores. Y tenemos también la zona más convexa de la cara posterior o infratemporal, que recibe el nombre de tuberosidad del maxilar. En esta imagen tenemos la formación del paladar óseo. Los dos tercios anteriores los forman los procesos palatinos del maxilar que vemos aquí, que el borde posterior de estos procesos palatinos del maxilar forman la sutura palatina transversa al articularse con las láminas horizontales del palatino. El tercio posterior del paladar óseo lo forman las láminas horizontales del hueso palatino y los dos tercios anteriores del paladar óseo lo forman los procesos palatinos del maxilar. Detalle de este paladar óseo pues en el extremo anterior de la sutura palatina media tenemos el agujero incisivo. Esta sutura palatina media se proyecta hacia atrás hasta la espina nasal posterior que es un detalle de las láminas horizontales del palatino. Observamos también la sutura palatina transversa los surcos palatinos, surcos y crestas palatinas por donde discurren los vasos palatinos y los nervios palatinos. Tenemos aquí el agujero palatino mayor y estos pequeños agujeros reciben el nombre de agujeros palatinos menores. Este es el borde posterior libre de las láminas horizontales del palatino que forman parte de los límites de las coanas. Este espacio que vemos aquí y aquí a ambos lados reciben el nombre de coanas. Estos son los huesos cigomáticos vistos desde abajo y esta sería la cara temporal de los huesos cigomáticos. Y esta superficie de aquí del cigomático es la cara anterior o facial. Gracias.